Así empieza la semifinal de Alucer, ya, perdón, perdón, 2 Samus, Cazalgarra va a tardar, un chingo de hoy, veremos una pelea en Brawl, en Dreamland, no mames, no mames, no seas mamón, 2 Snakes, ah no, perdón, 2 Samus, 2 Samus, 2 Samus, Rolando se pone muy cabrón en su último stock, no sé por qué, y usa muy bien las bolitas, a pesar de que no hace mucha velocidad, cosas bolitas muy cabrón, así se desliza, así es el tour, así es el tour, es el tour, es el tour, le tomaré una foto, no sirve mi cámara, y ya, va ganando, va ganando por el momento, Rolando, hace un Screw Attack, tomaré fotos, vivo en el Smash Me, ah no, perdón, en el For Smash, Ok, no me equivoqué, Uy, va el DI de Chenda, ok, no, que no viene, viene, ¿por qué? Por ser puta, por ser puta, todo, por ser puta, ay wey, ay wey, happy feet, Wama gama, ¡Sheron Michael! ¡Woooh! ¡Woooh! No me equivoqué otra vez, ¡Woooh! 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 Y pelea con Chérez, tú, la caguela, la caguela, la caguela, la mujer es ganador, porque quería ganar. Y además en Dreamers. ¿Qué? Y además en Dreamers. Y además en Dreamers. ¡Por Sosa! Por Sosa. Mi amigo Sosa. Un saludo desde Campeche, ah no, perdón. Ayereca. Desde el Bobasper, desde el Bobasper, de Cacébo. De Cacébo. Buenas redes Buenas redes Que les ponga mejor todo bien cabrón Muestra tus combos Muestra tus vingues Ay wey Ay wey Ay otro Mejor de misil Pero regresa a 80 Es como ver el partido de México contra Corea Cuando perdió Si wey Bueno Ven Ay en el 2017 Perdieron cabrón Si wey No man 4-2-1 No man Es penales wey Que le caeran a México Lo empataron a los p***os mexicanos Si pues Sigue Chente Deja sufriendo Me deben estar odiando Los mind games De relance Cabrones Ahí le pudo dar el blaster No pudo O sea que verga con Chente Los dos tienen cargado El JASMAPIN Ay Provecho primero Ay Los misiles me lo dieron Ay wey Le ganó Le ganó Eso es la técnica de Lucario Qué pedo con este güey Te quedan parados En vez de que cacen su bolita Me va a topar Contra Está gritando la p***o Te la están metiendo Contra Rolly ¡HELOOOOO! HELLOOOOO! ¡CREDIT! Oye, oye, oye Si te conectas el cámara ¿El cámara? El cámara ¿El del chevole? Ah, si muestra Ah, sí Chavro ¿El tonto? ¿El del chevole? ¿El chavrole? ¿El cabrón? ¿El cabrón? ¿Era como planta no? No, en la tierra En el chevole Está aquí a la tierra Sí Está al lado del blanco Cabrón ¡Cómalo, Boba! Muy caro wey Y gana Rolando ¡Alto! ¡Que está caro a los carros! No se porque lo deje pasar A ver que hace 80 para que aun de patear Mi cabron Está muy sucia Pensé que era su color natural Mi pedo 80 agarra final Ya que se va a trabar casa de la verga Mi pedo Solo se ríe ¿Por qué? Por bobo ¿Y por qué está gordo? Y está gordo boboncio Tanta leche Puro coger Puro bebé Bueno Seguramente eso está de flaco Pero Pero es que vamos a hacer Se mete el cero Puro bebé Porque se volvió gay Y tiene sida Oye, ¿viste? ¿Cómo me da esta beca? ¿La cabrón de su voz? ¿Esto? Sí, sí ¿Este cabrón? Lo dije, güey ¿Por qué? ¿Con el beca? ¿Por qué? ¿Con el beca? Ah, sí ¿Cómo verga? ¿Está hablando así de nada? ¿Sí? Pues dice que dice Oye, ¿por qué está el... Su ex De el don Con este cabrón? ¿Por qué está comiendo, güey? ¿El baro? ¿El baro? ¿El baro? ¿No lo viste? ¿Qué decía yo? ¿Cómo dice su cabrón? ¿Qué es eso? ¿Cuántas partes? ¿La carga? ¿Está muy, muy sexy, verga? ¿Le vas a chivar conmigo como un baro? ¡Ah! ¿La chica de chica de chico? Sí, güey ¿Le quiero llamando? ¿Le quiero llamando? ¿Se sientes? ¿Se sientes? Cada toad de ahí se las marca ¿Y ahí está picando, otra vez? ¿La trabaja con su esposa? ¡No! ¿Por qué le digo que la tiene chica? Eso que es negro ¿Y eso que no se le para? ¡Y está rico! ¿Está mochina dos es mi chico muy ilegal? ¿Está feo? ¿Pero ¿Quién sabe cómo tiene el metro? ¡Ah, no mames! ¡Ay! Ya te tengo que hacer ¿Ve esta? Siento A ver A ver ¡No! ¡Me lo de culo! ¡Me lo de culo, cabrón! No, güey. Y las tizas, solo tienes que ser los tiantes, güey. No, te juro, güey, que si esa chava sería de... ...te iba a vestir de rosatito. Pero tiene espacio. Sería una chava muy preciosa. Sería real los tiantes, güey. Aunque esa ruida de los tientes, la neta, cabrón, estaría muy guapa. La neta. Es como, güey, toda triste. ¡No le vas a besar la boca! ¡Aquí vieron! Si suelto se pone nervioso. ¡Sienta y se ríe! ¡Sienta y se ríe! ¡Puras mamadas, los yucatecos! Tendrán en el brazo. Esperemos a Gloria Trevi en Ishmaquil. Hoy sí, ¿verdad? Sí. Los boletos están en la beta. En Cirlones, ¿ok? Y para la chica de oro, en Time Car. Bueno, Time Car. Time Car Merida. Los boletos se venden en Cirlones, ¿qué? ¿No? ¿De verdad? Yo te digo que... Y siguen jugando con las bolitas. Y siguen jugando con mis bolas. Con las bolas de Samus. Que no veo dónde. Pero tiene dos bolas. Pero tiene dos bolas arriba. Muy bueno. Si ha jugado Brawl, lo sabrá. Aquí cero Brawl, cero Brawl. Pepe tiene mejor Brawl, pero no lo dejamos. Porque está ocupado el cubo. Extender, extendió su latigo. Porque dice que la tenía chica. A la verga, parece que Chente va a ser Compact. ¡Bueno! ¡Bueno! Parece que Chente va a sacar el... Counterpick va a ser... La verga, el Counterpick. La verga. Me hago hablar. Que la neta... Ya se fueron... Se fue Pichu. Se fueron los dos buenos. Eh... Lástima, no me prende contra ellos. Porque les pude ganar. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Estoy hablando de Boba. De Boba. No, perdón. Disculpe. Espoja se fue. Espoja y bicho. Luego jugaremos en el Grand Final. Si es que gano. Si, pero ya me volé. Si es que no tengo ganas, no. Igual quiero ganar a mi. No te preocupes, ¿no? No te preocupes, ¿no? No te preocupes. Va Pato a mi seguro. O sea, hasta quitas las mañanas que tienes. No te preocupes, güey. Pato va a mi casa, güey. Lleva a su Whitney, pero no jugaba nada. Se pudo igual. Es el petróleo. De ese yo me juego con Vlad. Jugado de Yu-Gi-Oh. Te lo juro, güey. Es bueno, Yu-Gi. Jueguen, Yu-Gi-Oh. A ver, si te agarra está rolando. Es tu último esto. ¡Ay, güey! A que hice, no sé, pero que bueno. Hagamos la chente técnica. No te quedes pegado. ¡Oh! Claro. Eso fue. ¡Miker! ¡Buena puta! ¡Buena puta!